Recibamos a Giancarlo Canela Buenas noches Bueno, una de las cosas que más me gusta definitivamente de la gente de acá es la jerga para hablar Por ejemplo, si a mí me tocaría hacer una novela dominicana Imposible que yo diga algo como Mi amor Te amo como no te imaginas, mi vida No, tendría que ser algo más como Mami Estoy aficiado como un perro Ella Me contestaría algo como Pedro Antonio Yo estoy entregando malo Y yo le contestaría Más bueno que así Una de las mejores formas de nutrirse del idioma de la gente del pueblo de la calle Es escuchando la música urbana y los nominados son Artista y o agrupación urbana Doble T y el croc, Los Pepe Vaquerón Milka, la más dura El poeta callejero Artista y o agrupación urbana A ver, a ver A ver, a ver Y el Casandra es para Vaquerón Bueno Indiscutiblemente los dominicanos tienen un ritmo bien, bien sabroso, bien rico Y pues que obliga a todo el mundo a bailar No importa Puede ser cojo Puede estar aburrido Ni que sepas bailar No importa Tienes que pararte a moverte con esta música Yo como buen caribeño Me preocupé Por aprender a bailar merengue Porque yo no quiero pasar la pena de que alguien me diga una fiesta O sea, que estén hablando de mí Que digan Ay, ese muchacho está cruzado No, no, no Nada de eso Pues Aquí Están Los Nominados